Muy buenas, pues aquí estoy llegando al cuartel general. Voy a... voy aquí a echarle un vistazo al huerto y a echar aquí un ratillo. Ahora que es casi el centro del día, hemos estado por ahí haciendo algunas cosas y... Madre mía, como calienta hoy. Uy, está cayendo una escarcha de miedo. Y voy a echarle ahora aquí un ratillo en la hortaliza, que dicen que la hortaliza hay que tocarla en el centro del día. Que por la mañana con el relente y todo eso, que no es bueno tocarla. Y ya os enseño aquí cómo va el huerto este, de abajo. El huerto número uno. Pues mirad aquí los tomates que le hicimos el encañado este. Que ya los fui mostrando. Mirad cómo están de grande. Ya van... ya están pasando la segunda caña. No, perdón, la segunda no. Uno, dos, tres. La tercera. Están pasando ya la tercera caña. Mirad ya la tercera, que digo yo la segunda. Si están a punto de llegar la cuarta. Van desde las lluvias para acá, van tremendos. Mirad, aquí ya vamos a empezar. Ese ya está ahí. Pues para cogerlo, ahora lo voy a coger cuando me vaya. Y por aquí hay alguno entreverando. Que ya, para tomar color, ya se les ve cómo están cambiando. Y ya, ya vamos a ir cogiendo alguno. Mirad, aquí hay otro. Este está rojo, rojo también. Ese, bueno, rojo, naranja. Un poco le falta, pero que lo cojo me lo llevo. Aquí este, estas matas, está allí. Espera que fueron diez, creo, recordad. Que me trajeran de esos recepellón, de óptima de esos. La variedad de esas óptimas. Y estos son por los de aquí, del terreno. Estos son SN, sin marca. De los que guardamos semillas de un año para otro. Que estos, yo creo que son más vigorosos y todo, porque... Mirad cómo van para arriba, van tremendos. Y porque les he cortado... Les he cortado... De esos que salen por las silas, que me dijo un seguidor que había que irles cortando. Y les voy quitando para clarear. Pero se me han puesto otra vez, que voy a tener que echar aquí un rato bueno a clarearlo. Aquí abajo, no sé si sería de las lluvias. Aquí unas cuantas hojas se torraron. Pero bueno, que ha echado nuevos por abajo. Y eso, los traté con azufre mojable. Le eché una pasada. Justo ahí, aún no había acabado de llover. Luego, llovió algo después. Y... Y tengo que echarle otra pasada ya. Hace ya por lo menos 8 o 10 días o más que se lo eché. Y... Y tengo que tratarlo otra vez. Pues esta cara de aquí, del encañado este, son... Primero sembré aquellos de la punta que he dicho, los tímeses. Luego estos... Que fueron unas matas de las que me dieron. Porque a mí, al final... Además, ahora os lo voy a enseñar. Al final, no me nacieron las dos primeras veces. Y luego los sembré no nacieron tampoco. Y ahora cuando la lluvia, ellos solos ahí nacieron. No sé por qué, qué misterio habrá tenido eso. Y ahora están muy bonitos. Que ahora ya, pues yo que sé, de dónde voy a sembrar más. Pues a lo mejor... Por ahí en algún lado si quiero echar alguna mata. A ver si luego más tarde. Pero bueno, que estos, mientras no hieles, estos van a estar dando también. Como el año pasado pasó. Así que si alguien de cerca o lo que sea, o quiere o no tiene y viene, le doy plantes. No es que haya tampoco una barbaridad, pero sí, hay algunas matas. Si alguien que me ve no sea de muy lejos. Y si es de lejos y viene y se la lleva, me da igual también. O sea, que no... Que no es... Por dárselo a unos ni a otros. Si alguien la quiere... Mirad, y esta cara la sembré. Me se perdieron algunos. Que era la planta muy tiernecica. Y algunos se perdió y los volví a replantar. Y van un poco más atrasados que... No sé si veis cómo se ve. Que aquel lado de allí está un poco más alto que este. Pero bueno, que van también... Están bien de flor. Por ahí se le ven las flores. Lo que pasa es que aquí se le notan unos días más atrasadillos. Así que pues... Sí, sí. Ahora voy a echar aquí un rato. Y los voy con la máquina esta que tengo de irlo amarrando. Y le voy ahí amarrando aquí. Aquí a esta ya, a la caña. ¿Veis? Si aquí se nota la diferencia. Aquí estos... Están ahora llegando... No sé si veis. Esa es la primera caña. A la segunda. Están pasando la segunda caña. Y aquellos ya están en la tercera. Pasando la tercera caña. O sea que le llevan algo de diferencia. Pero bueno, eso no es malo. Así tenemos antes y después. Aquí tenemos los cherry estos. Que mirad, le puse aquí unas cañas también. Pues ya en la valla. Yo qué sé yo aquí... Les pongo para un lado y para otro. Y para acá y para allá. Y ahí lo he ido atando con la cinta esta. La máquina esa que tengo con la cinta. Y ahora les tengo que echar otro amarre aquí. Pues todo lo que ha crecido de aquí... De aquí a ahí... Ha crecido todo en una semana o por ahí. Quedará que los até. O sea que están creciendo... Pasos agigantados. Esta ahora la voy a atar aquí más... Más para allá. Ahí las tengo atadas para que no me se muevan. Y ahí pues hago otro emparrado de ahí de tomates. De estos cherry. Que mirad también. Estos no son de los morados como vimos el otro día que cogí allí dos ramas. Estos son de ya rojicos. Pero mirad, ya están entreverados también. Las primeras. Estos también están ya entreverando. Que son pues aquí al lado del tronco. Que aquí... A ver si se ve. Es aquí donde está sembrado. Y este fue el primer pomo de flor que he hecho. Y ya están pues poniéndose. Y ya está. Y aquí tenemos un poquillo de caco. A ver si vamos sacando algo para echarnos a la boca. Las sandías. Ya he cogido dos. Aquí. Una de estas negras y otra de las rayas. Me llevé. La rayada me la llevé hace un par de días por ahí. La otra me la llevé unos días antes. Aquí hay otra que es más gorda. Ya se ha hecho más gorda. Ahora ya sí lo estamos regando todos los días. Un ratico. No mucho. Pero mirad. Ahí hay otra. Hay bastante. Mira. Ahí hay tres juntas. Aquí hay tres juntas. Una rayada y dos de esas. Porque de estas ya lo he dicho alguna vez que otra. Como las sembramos. Allí hay otra. Allí hay otra. A ver qué dice. Me dice esto que es sobrecalentamiento del móvil. ¿Veis? Sale esto ardiendo. Esto ya no puede ni grabar con calor. Uy. Uy que está tirando. Aquí tenemos de estas largas. Estas son también autóctonas. Estas del terreno de aquí. Pues de toda la vida nos estamos guardando. Nos estamos guardando las semillas. Y esas también son de esas largas. Pero ya rayadas. Y estas de otro color distinto. ¿Qué tal? Son muy feas de vista y todo eso. Pero están buenísimas. Esas. Todos los años han estado muy buenas. A ver. No sé este año cómo saldrá. Esperemos que bien. Mirad. Aquí hay otra. Que eso es por la piel distinta. No sé. De otro color. Mirad las arcachofas. Que las corté. La mata vieja. Mirad ya cómo van las nuevas. O sea. Arrancaron de ahí de abajo. Mirad qué bonitas van ya. Mirad. Esa ya tiene ahí una. Y esa viene con otra por ahí por el centro. Los pimientos del padrón ya hemos cogido unos cuantos. Y ya nos hemos comido por lo menos tres veces. Que yo os recuerde. Nada. Son estas maticas. Pero bueno. Una almorzaica cada vez que eso nos estamos llevando. Esta me la rompió el aire. Mirad. Ahora tiene. Mirad aquí. Donde la cortó. No sé si se aprecia. A ver. Aquí. Es que no sé. Estoy a favor. Estoy cara al sol. A ver si me pongo para acá y se ve. Mejor. Aquí. Es donde la cortó el aire. Y entonces he hecho el tallo este nuevo. Que se va a hacer otra mata otra vez. Claro. Y. A lo mejor luego. Bueno. Luego. Ahora que voy a estar aquí un rato. Le pongo. Ya mirad por ahí que tendré caña. Un trozo de caña. Tres trozos a un lado y tres al otro. Y le echo una cuerda. Así. Aquí por todo el borde. Para que no me lo vuelque el aire ni lo rompa. Y a estos de aquí. Que son de esos gordos. Mirad ya que pimientos hay también. Ya van siendo grandecicos. Mirad. Le echo también unas cuerdas. Que el pimiento si es propenso al que el aire lo vuelque. Y todo eso. Y más que esta tarde. Esta tarde dan tormentas por aquí. Las tormentas siempre vienen con alguna este de aire. Y ya está pues. Así va aquí el huertecillo este. Y las berenjenas. Al final fui y no tenían. Que se perdió aquí una. Se secó. No sé qué les pasaría. Y. Y aquí sembró la jefa un puesto de calabacín. Y no tenían ya. Dice pues nada. Pues con dos nos apañamos. Dos puestos tenemos nada más de berenjenas este año. Que tampoco había tantos. Que eran tres. Otro año hemos sembrado algunas. Pero siempre han sobrado también. Y. Y ya pues con estas dos. El otro día también. Nos llevamos. Otras cuatro o cinco nos llevemos. Así. Mirad. Un poquillo más grandes que estas. Un poquillo más grandes que estas eran. Y más que nada también por quitárselas pronto. Porque si no nos va a hacer mata. Pero están. Tienen flores y todo eso. Aquí pues tenemos otras. Otras cuantas que ya algunas veces lo he enseñado. Matas de. Lo que pasa que con frutos me parece que aún no. Lo había enseñado. Unas matas de pepino. Y ahí. Que de aquí ya hemos cogido alguno también. Del otro huerto. Que el otro día cuando hice el vídeo. Mirad. Ahí hay otro. Hice el otro vídeo ya. Cogimos allí. Dos o tres. Nos llevamos al final. O luego me parece que cogimos alguno. Vale. Y. Mirad. Aquí hay otro. Estos son de esos largos. Que me comentaba un. Un seguidor. Que dice que le. Le salían. O le habían salido pequeños. Que. Vamos. Me daba a entender como que era por. Por la cuestión de criarlo. O haberle hecho las cosas. O las labores. Pero que. También decir. Vamos. Me imagino que lo sabrá también. Que es que hay. Muchas variedades también de pepino. Hay algunos corticos. Y echan muchos. Hay otros. Estos son más largos. Y a lo mejor echan algunos menos. Esos corticos. Yo he tenido algunos años. Que hace ya años que no he sembrado de esos. Y esos echan muchos. Son pequeñicos. Esos son verdad. Cortos. Pero. Pero echan muchos. Mirad. Aquí hay uno. Ya que es más grandecito. Que ese. Ese. Pues va estando. Luego lo voy a mojar. Pues para mañana. Va a estar. Mira. Está la sandía que os he dicho. De esas rayas. Ya va siendo gordica. Mirad. Ahí hay otro pepino. Pues aquí. Escarba uno. Y se encuentra uno. Una cosa por un lado. Y otra por otro. Y otra cosa curiosa. Que os quería decir. Que me ha pasado este año. No me ha pasado nunca. La primera vez que me ha pasado a mí. Es los Combros estos. Aquí lo conocemos como Combros. Es un hombre verdadero. Me parece que es alficaz. Mirad. Mirad aquí este. Dios. Este sí es largo. Mirad ese pepino. Ese sí que es. Pero largo. Largo. Este va a ser el padre. Para lo chico que es. Ese será el más largo que he visto yo hasta ahora este año. Bueno. Pues con lo que iba. Con los alficos. Estos Combros. Que le llamamos aquí. Pues que este año no me están saliendo. Lo estoy viendo desde que salieron a lo primero. Que se me han hecho como. Aquí hay uno. Como. Tipo melón. Pero un melón así muy alargado. Que no es. O sea que lo. Ayer cogí uno así gordico. Y me lo comí. Y escombro. Pero no. Se están haciendo. No sé. O esto. O algún problema en la. En la. Esta. En la genética. No sé. En la creación de la semilla. De un año para otro. Lo que sea. Porque esta es semilla guardada. Del año pasado. Y el año pasado. Van por largo. De yo que sé. Por más de medio metro. 60 centímetros. 70. Muchos. Largo. Y mirad. Mirad. Este está. Este lo voy a coger. Me lo voy a llevar ahora. No es. Aunque parece un melón. Pero no es melón. ¿Eh? No sé. El alficos. Que no sé. Voy a cogerlo. No sé por qué. Ya digo. Mirad. Que esto normalmente. Lo voy a poner aquí. Esto normalmente. Pues si empieza aquí rabo. Esto a lo mejor es así de largo. Y no tan gordo como ahora mismo. Más fino. Y largo. Tipo globo de esos. Largos que hacen figuras con ellos. De esos de feria. Y todo eso. Pues no sé. No sé qué ha pasado este año con los. Con los estos. Pero no. Mirad. Aquí este tiene un poquillo más de traza. De tipo gombro. Pero no están haciéndose largos. No sé por qué. Ya digo que es la primera vez. No lo sé. Siempre. No es que sea esto un híbrido ni nada. Vamos. Creo yo que no. Porque de todos los años. Vengo guardando la simiente. De todos los años. O penas que el año pasado. No sé. A lo mejor porque algunas veces hemos comprado sobres. Mirad. Aquí hay otro de estos. Que esto se hace así. Ahora. No sé. Igual no sé si esto estará en híbrido. Y a lo mejor hemos comprado algún sobre. Y hemos sembrado. Y hemos guardado semillas de alguno de esos. Y ahora ya no se hace. De los largos. Pero claro. Lo he visto ahora. Voy a tener que. Que traerme. Mirad. Aquí hay otro. Pero igual. Todos salen más o menos. O alguna malformación. Ha salido esta planta. No sé. Algún problema. Mirad. Aquí que sembramos otra planta. Otra mata también. Mirad. Aquí está. Lo mismo. Salen así. Tipo melón. Amelonado. Y. Igual me traigo luego un sobre. Y siembro por ahí. Donde veo un hueco. Otro par de ellos. Tres puestas. Porque. A mí es que me gustan. Hombre. Me gusta. El pepino también me gusta. Lo que pasa es que el pepino. Pues lo repito. Tomé. Esto es así. Pero bueno. Que esto lo. Lo voy a pelar de todas formas. Porque ya digo. Ayer tarde. Me comí uno. Y. Lo pelé y me comí. Está pues. Igual que el combro. Con el mismo gusto del combro. Vamos a coger tomate. Pero así en redondo. Y luego. Lo partí. Me lo comí. Y ahora. Pues me lo voy a llevar eso. Y para la ensalada. Este mediodía. Vale. Bueno. Pues ya. Los dos primeros tomates. Lo que pasa es que está caliente. Este está pasando el sol. Este lo voy a dejar ahí a la rumbra. A ver si nos vale para la ensalada del mediodía. Y. Y ya se va viendo alguno por ahí que. Que va tomando color. Y aquí mirad. Ahora voy a hacer. También. Pero parece que van a ser muchas cosas ya. Bueno. Si me queda algo esta tarde. Si es que yo me bajo. Y ahí en el techado. Lo hago. Mirad. Esto es. La semilla de. De las coles. De los repollos. Mirad. Que ya le corté la. La esta. Las espigas. Digamos. A ver si se ve. Y esto. Va ahí en vainas. Tipo las habas. O guisantes. O. O berzas. Mirad. A ver si se ve. Y las semillas. Ahí están. Van ahí dentro. Y. Ya hace unos días. Que las cogí antes que se abrieran. Un poco melosas. Entonces las metí aquí en el capazo. Y las he tenido ahí. En el. En el porchado. Que es para que si llovía no se mojara. Y no le cayera tampoco relente de la noche. Y luego cuando le da un sol así un poco de costado. Pues. Pues que se fuera secando. De nada. Y se ha secado. Le he dado antes un meneo. Y ahora pues no sé si se aprecia ahí abajo. A ver. De derso. Que no lo sé. Si se ve. Quiero. Ahí. Se ven. Yo creo que sí. Todo esto son las bolicas de semillas. De. De repollos. Que voy a hacer el. El semillero. A ver que le doy la vuelta a esto. Madre mía. Hace un calor terrible. Que voy a ver si. Planto el. Semillero. Pues le dicen que se hace para San Juanos por ahí. Y hoy estamos a 21. Pues. Creo que estamos a 21. Me parece. Si. 21 marca esto. Y. Madre mía que calor. Y. Porque estoy aquí preparado y todo. Pero. Aparte yo sudo bastante. Pero que. Madre mía. Este es un bochorno. Vamos a ver si de verdad esta tarde no hay tormenta. Ya se ve por ahí. Se ve bastante cargado. Y. Hago el semillero. Pues para. Para sembrar luego. Pues al primero de agosto por ahí. Sembrar. Unos repollos. Pues como. Las que enseñé el año pasado. Pero bueno. El año pasado cuando empecé a hacer vídeo. Ya. Fue mucho después de. De sembrarla. Ya estaban grandecicas. Que las fui mostrando también. Y. Y ya está. Eso ya será para. Para huertos de invierno. Eso ya es plantación. Para luego recoger en invierno. Así que pues voy a ver. Muchas tareas me. Me he propuesto ya hacer hoy. Bueno hoy. Quería todo esto hasta mediodía. Pero bueno. Esto lo acto ahora en un momento también. Y. Pues tenemos ya. Las dos y media son ya. Y. Y la. Sacar la semilla. A ver si. Pasa que no hace aire. Para ablentarla un poco. Que se lleve toda la. La paja. Y dejar la semilla nada más. Entonces lo. Lo voy sembrando ya. Y luego unos días más adelante. Sembraré. Otras poquillas. Para luego plantar un poco más tarde. A ver si conseguimos alargar. El ciclo. Y. Que tenéis que tratar. Estoy aquí hablando. Con vosotros. Y estoy viendo por ahí. Las mariposas. Tenéis que tratarlos también. Aquí no para de salirnos. No sé si os dais cuenta. En el campo. Madre mía. Si quiere uno. Estoy aquí hablando. Estoy viendo las mariposas. Por ahí. Que estarán haciendo ya la apuesta. Para la oruga. Voy a tener que tratarlo. Y darle. Darle una pasada. Antes que. Que si no. Todos estos tomates. Me los pican todos. Si es que. No puede uno parar. Madre mía. Ahora. Ahora la. Las mariposas. Después otra cosa. Y así. Así vamos de continuo. Así que por nada. Ya os he enseñado aquí una miaja. Por aquí tengo los gallinos. Por aquí sueltos también. Bueno sueltos. Si están sueltos. Pero ya se han metido todas por ahí. A la sombra. Ya no. No les gusta. Estar al sol tampoco. Pero bueno. Como tienen días. Que estén ahora. A la sombra. Y con el fresco que salgan. Los animales saben lo que tienen que hacer. Así que venga. Ya está. Lo he enseñado otra mia. Hardware. Este que es más de lo mismo. Nomás que un poco más grande. Y un poco más crecido. Voy a ver si amarro esto. Y la semilla. Pues si me da tiempo. Ahora la saco. Y si no lo dejo para esta tarde. Por si chispea. Se pone la tarde un poco fea. Pues ahí en el porchado. Eso lo puedo hacer. Hago lo de exterior primero ya. Así que venga. Un saludo. Hasta luego.